Ahora va a ir manejando él hasta la reunión. Gracias. 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 Doctora, ¿hacemos una foto con el auto? Sí, claro que sí. Muy lindo. Muy lindo. Un pasito más atrás y me aparece el nombre que vos... Por ahí. Derecho viejo. Muy bien. Bueno, 30 luces. No puedo seguir la gente. No hay un contrato. Sí. Son 30 luces. Un cita para hacer de las chicas jóvenes, pero puedo hacer... No, no, no. Gracias. Adelante. Gracias. Todo eso se hace en Estados Unidos. O sea, no hay ningún componente latinoamericano. Hay un componente coreano. Ahí me gustaría y ahí podemos financiar nosotros, hacer la batería nosotros. Por ejemplo, y alguna otra cosa. ¿Qué me dice? Ah, bien disparado. Un gun a gun. Bien. Es muy intuitivo. Muy intuitivo. Muy intuitivo. Muy intuitivo. Así lo entiende mejor el de...